Muchas gracias a Fugen para invitarme a dar esta charla y también al Ayuntamiento de Móstoles para trabajar estos temas. También agradecer que se haya pensado en introducir la problemática del desperdicio alimentario dentro de una jornada de alimentación y además porque dentro de la política local, como sabéis, los municipios son los encargados de hacerse cargo de la gestión de los residuos, es uno de los servicios que por pequeño que sea el municipio se tiene que prestar y es donde se encuentra realmente la problemática de encontrarse con un residuo que a lo mejor en muchos casos llega al contenedor sin serlos, es un alimento, y el municipio tiene que gestionarlo como tal, como residuo, pero en una política responsable, pues antes de que llegue a ser un residuo tendremos que ver cómo podemos prevenirlo y cuando empezamos a ver cómo podemos prevenirlo es cuando vemos que precisamente es una problemática que viene del sistema alimentario. Bueno, aquí es un poco el esquema de toda la presentación, primero entraremos en las consideraciones previas que tienen que ver sobre todo, están relacionadas en cómo definimos qué es desperdicio alimentario, porque ya veremos que es difícil, aún en la comunidad europea podemos ver que no hay un consenso de qué es desperdicio y hay estudios que dicen que lo definen de una forma o de otra. Después ya pasaremos a hablar de datos, los principales datos que tenemos sobre la magnitud de la problemática, después sus impactos, muy por encima, y después vamos a ver también a definir qué entendemos por prevención del desperdicio alimentario, que esto nos puede definir también qué medidas vamos a poder llevar a cabo, después también las causas de este desperdicio, por qué se genera, que es aquí donde vamos a ver que hay una parte importante de causas relacionadas con el modelo alimentario y agroalimentario, y después ya medidas de prevención del desperdicio, que aquí apunto un poco de ideas de lo que se está llevando a cabo en el tema. Bueno, así como consideraciones previas, como os comentaba, hay disparidad de definiciones del qué es el desperdicio alimentario. Cuando pensamos en qué puede ser algo que derrochamos sin usarlo, pensamos en, por ejemplo, una piña, pero la piña, las hojas de arriba no nos las vamos a comer, porque son un poco indigestas. Entonces, por ejemplo, tendremos que sacar esta parte no comestible de los alimentos, en el caso que queramos definir el desperdicio alimentario para también contabilizarlo. O sea, si vamos a querer poner datos a lo que representa, tenemos que primero decir qué es. Entonces, claro, son los residuos orgánicos, pero cuando vamos ahí tenemos que diferenciar qué son. ¿Todos? ¿Todo en peso o solo una parte? Pues, por ejemplo, esta parte no comestible tendríamos que sacarla. Después, también diferenciar lo que son pérdidas de lo que es desperdicio. Como sabéis, la cadena alimenticia es muy larga y hay partes de ella donde hay pérdidas. Por ejemplo, en la cosecha hay partes del alimento que se dejan en el campo. O cuando elaboramos un producto alimentario, también sacamos la piel, sacamos partes del alimento que no vamos a comernos. Esto sería la parte no comestible, pero también hay algunas partes que, fruto del proceso, se estropean y tenemos que tirarlas, pero se tiran como una pérdida, no es un desperdicio. Y después, también, otra parte que también es muy difícil de encontrar en las definiciones, pero que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando vamos a analizar la cadena alimenticia entera, es la pérdida de calidad. O sea, al final los alimentos no los pesamos, cuando hablamos de residuos en general se pesan, pero el uso de ese recurso nos lo da las kilocalorías que sacamos de eso. Si tenemos un alimento que tiene un recorrido muy largo a lo largo de la cadena alimenticia, va perdiendo calidad y eso también consideramos que es un desperdicio. Y bueno, con estos tres elementos pensamos que son los tres elementos imprescindibles para definir bien la problemática. Nosotros, fruto de un trabajo que hicimos para la Generalitat de Cataluña, que ahora allí están en esta última legislatura, hicieron una proposición de ley para la prevención del desperdicio alimentario y todo ello alrededor de esto surgieron muy debate para definir que era desperdicio y una definición consensuada que salió fue la que os presento aquí, que es cualquier parte comestible de un producto o parte de él cultivado, recogido o procesado para el consumo humano que hubiera podido ser ingerido o ingerido con mayor calidad, aquí introducimos la parte de calidad, y que finalmente es gestionado como un residuo o destinado a un uso no alimentario, que puede ser, por ejemplo, la alimentación animal. Aquí también pongo los estudios de referencia que han propuesto definiciones y que ninguna de ellas es común, para que veáis también la problemática de poner datos después a todo esto. Bueno, aquí os presento un poco un diagrama para que tengamos claros también dónde se produce, qué es lo que consideramos pérdida y desperdicio total de alimentos. Como veis arriba nos da bastante idea de toda la cadena, aquí vemos la parte de producción, que hay la producción sucia, la producción bruta de la cosecha total, que es también la parte no comestible, después lo que ya va a consumo humano, lo que es comestible, los alimentos disponibles cosechados, y a partir de aquí es cuando, si sumamos todas estas partes de gris más oscuro, es lo que suma a lo que se acaba perdiendo al final. Y vemos que hay pérdidas en todas las etapas de la cadena alimenticia. Hay dos elementos que singularizan mucho la problemática del desperdicio alimentario y su gestión, y es que los alimentos son un recurso de primera necesidad, es decir, los humanos necesitamos alimentos para vivir, y a diferencia de otros residuos, por ejemplo, los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues son cosas que son como demás, pero el papel, los envases, los envases cubren el alimento, pero bueno, también podemos comprar alimentos sin envases, pero los alimentos sí son un recurso que son de primera necesidad, por lo tanto, cuando se estropean y acaban siendo un residuo, tienen este elemento que les da una importancia diferente de otros tipos de residuos. Y después, otra singularidad también es que su carácter perecedero, que en el sentido de diseñar su gestión, también nos da, nos añade una, no una problemática, pero sí una cosa a tener en cuenta, por ejemplo, cuando en el ámbito, en la jerarquía de gestión de residuos, tenemos arriba la prevención, ¿no?, y en medio hay la reutilización, por ejemplo, un mueble o una silla la podemos reutilizar y no pasa nada, pueden pasar semanas y la reutilizamos a cabo de unos días, o un ordenador, ¿no?, cambiamos una pieza y nos funciona. En el caso de los residuos, de los alimentos, tiene este carácter perecedero que nos condiciona también su gestión como residuo, porque si, por ejemplo, queremos usar ese alimento, unas frutas, ¿no?, que las cosechamos y no están suficiente bien para venderlas como, por ejemplo, fruta fresca, ¿no?, y tenemos que ver si podemos gestionarlo como zumo, por ejemplo. El tiempo es reducido, ¿no?, tenemos que... Es condición a su gestión. Bueno, aquí algunos datos, hay un montón de datos que existen sobre, bueno, diagnósticos que se han hecho en regiones, por ejemplo, en Cataluña se hizo ya hace unos años una estimación del desperdicio en la parte final de la cadena, desde la distribución a detalle hasta el consumidor. Ahora se está haciendo una parte de diagnóstico también y de caracterización del desperdicio en la parte anterior, es decir, desde la distribución mayorista hasta la producción, hacia atrás. O sea, existen muchos datos, pero hay, bueno, un par de estudios que son los que nos dan mayor... que son más de referencia. El primero es el de la FAO, que el año 2011-2012 estableció como que un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdiciaba. Esto también estimó un poco cómo se producía este desperdicio por regiones, en el caso de Europa y Estados Unidos eran unos 280-300 kilos de habitante año. Después también Europa ha ido haciendo también sus cuentas en este sentido, en el dimensionamiento de esta problemática. Y el último es bastante reciente, es un proyecto europeo del año 2016 que se terminó ya el año pasado, que se llama Fusions, que ellos estimaron la generación de este desperdicio en 173 kilos por año y por persona. Estos datos siempre son relativos porque, como os decía, primero nos cuesta mucho definir qué es desperdicio alimentario. Algunos definen, consideran, por ejemplo, todo lo que es residuo alimentario sin sacar lo otro, sin diferenciar si es desperdicio o son pérdidas, si es comestible o no lo es. Bueno, es difícil, pero bueno, ya nos indica un poco la magnitud de la problemática y por eso también es útil referirse a los datos que existen. Aquí también este gráfico en la parte vertical nos indica el valor relativo, es decir, el valor por cápita y en el eje horizontal es el valor absoluto porque son las personas que es... Entonces, el área del cuadrado nos indica la dimensión de cada uno de los continentes. Como veis, América del Norte y Oceanía por cápita desperdician mucho alimento, son los que más y en cambio, como son menos gente, pues aportan menos a la problemática en el sentido global. La parte gris de abajo es la parte que desperdicia el consumidor. Por lo tanto, aquí ya vemos una diferencia, es que Norteamérica desperdicia mucho y además son los consumidores los principales responsables. En cambio, si vamos y vemos por ejemplo África subsahariana desperdician menos por cápita y también la parte del consumidor es menor que en el caso de América del Norte. O sea que existen muchas diferencias en función de la región del mundo. Aquí también la distribución de las pérdidas también por regiones y también por estadio de la cadena alimenticia donde se produce. Como veis, la parte, o sea, el porcentaje de arriba nos indica la parte que se desperdicia respecto a la producción total en aquella zona. Por ejemplo, en América del Norte se desperdicia el 32% de la producción destinada a consumo de las personas, es decir, la producción total de alimentos y dentro de este vemos el peso que tiene cada uno. El peso, como vemos en los países más del norte, el porcentaje del consumo es mucho más importante, se desperdicia más en este estadio y en cambio en otros sitios, en la parte más de África o así, es más importante en la parte de producción o de procesado. Bueno, esto tiene que ver también con las sociedades, al final la alimentación dice mucho de la sociedad que consume unos alimentos u otros. Aquí vemos una foto de Estados Unidos, de una familia de Estados Unidos, vemos tienen sobre la mesa la alimentación que necesitan para una semana. vemos bastante producto envasado, procesado, unas pizzas, todo, bueno, carne, bastante carne aquí a primera fila, pues también vemos bebidas, ¿no? Bueno, sí, aquí es una familia ya de del Reino Unido con su perro y aquí vemos también bastante producto envasado. Aquí pues ya el cambio es bastante importante, ¿no? Vemos como en Ecuador pues la mayor parte de alimento es grano, cereal, no hay carne y hay bastante fruta y además están muy felices. Aquí también en Mali aún más seco el alimento, son granos la mayoría y poca y menos fruta. Y aquí en la India pues una pasada de variedad de verduras y todo vemos que está en platos, ¿no? Un poco envasado y bueno y como os decía antes al final los alimentos los podemos pesar si los pensamos como residuo en la mayor parte de los casos los pesamos porque los residuos decimos tantos kilos pero si pensamos en el alimento como un recurso tenemos que pensar en él como kilocalorías, Como lo que nos la energía que nos aporta su consumo. Entonces aquí vemos el desperdicio pero en kilocalorías vemos que una de cada cuatro kilocalorías producidas para el consumo humano son desperdiciadas. Aquí se ve también la diferencia entre diferentes zonas de áreas globales del mundo. Aquí también en peso y en kilocalorías y vemos también los tipos de alimentos que se desperdician y vemos como nos engaña bastante el peso porque si veis aquí en peso la parte principal son los frutos y vegetales pero en kilocalorías son los cereales por ejemplo que es importante que es importante tener en cuenta aquí también vemos las pérdidas también en kilocalorías y esta parte que tira arriba es la parte de consumo animal que se recupera cuando consumimos carne pero toda esta parte es la que se desecha y esta es la que al final está disponible para su consumo. Lo que os decía antes que cuando definimos que consideramos prevención del desperdicio alimentario nos ayuda para definir qué acciones vamos a llevar a cabo prevención sería evitar que se genere un excedente por ejemplo o prevenir la generación de residuo alimentario evitable a lo largo de la cadena o sea hacer más buenas prácticas para que no haya tanto rechazo reutilizar ya sería una vez esto se ha generado vamos a ver cómo podemos reutilizarlo por ejemplo para hacer zumos o por ejemplo para canalizarlo hacia otro hacia por ejemplo pasar de consumo fresco a consumo cocinado y las causas cuando nos miramos qué pasa cómo es que tiramos tanta comida pues tienen que ver mucho con el sistema alimentario en general ¿por qué? porque al final nosotros consumimos lo que casi nos dicta la etapa de distribución al final nos parece que podemos coger mucho pero cuando vamos al súper escogemos lo que hay y a veces nos cuesta incluso comprar productos de proximidad porque no nos llegan allá donde vamos a comprar tenemos que ser muy motivados y participar de bueno de zonas de proyectos muy alternativos para poder muchas veces comer producto de proximidad por lo tanto al final todo esto tiene unos mecanismos especulativos que hacen que el alimento no esté pensado para alimentar sino que en muchos casos se produzcan distorsiones que hagan que por ejemplo se produzca demasiado alimento en un año determinado y que esto produzca un excedente por ejemplo o que se distribuya demasiado alimento y después bajen los precios o sea todos son muchos elementos de distorsión que nos que llega por ejemplo llega en forma de ofertas de dos por uno y la gente compra pues a lo mejor tres bolsas de naranjas porque porque están de oferta y entonces las compra y las tiene que tirar porque el precio tampoco no se adecuera es un sistema que no está donde la oferta no está acorde con la demanda en muchos casos aquí también bueno son causas son ejemplos de causas que pueden darse en cada uno de los estadios de la cadena pero en muchos casos la consecuencia o sea una consecuencia el que se desperdicie un alimento en un estadio de la cadena la causa la podemos encontrar antes por ejemplo un alimento mal distribuido que llega al comercio ya con un nivel de pues que no está bien ya o cuando llega está demasiado maduro y ya cuando te llega a casa pues ya como te ha costado barato pues bueno lo tiro o sea que a veces se culpa mucho a los consumidores de que son los que tiran más pero tenemos que tener en cuenta que a veces las causas vienen de antes de la cadena alimentos ya mal procesados que llegan al consumidor ya con poco valor y como hemos visto antes se ve muy claro cuando vemos la distribución del desperdicio alimentario en diferentes zonas del planeta del mundo vemos como eso hay determinados sitios donde el consumidor es quien más desperdicia y hay determinados sitios donde es la parte de la cosecha donde se desperdicia más esto tiene que ver sobre todo con limitaciones tecnológicas por ejemplo en países donde no hay acceso a una refrigeración de los alimentos ahí las causas pueden ser más estas aquí aquí pues en general no tenemos estas causas las limitaciones del mercado alimentario también lo que os comentaba ahora una oferta globalizada esto se ve muy claro cuando ves estadísticas de comercio internacional de alimentos cuando ves que hay países y regiones del mundo que son exportadoras e importadoras del mismo alimento nosotros producimos fruta dulce e importamos también fruta dulce y nuestra fruta se va y nosotros consumimos la de chile y bueno esto también contribuye a la problemática después también esta demanda consumista que también utiliza el precio como principal criterio de compra y además le da más importancia al criterio estético que al nutricional y ambiental o social son causas como más generales porque si las que es que había antes aquí son causas ya más concretas que es un poco la dinámica de algunos estudios que es ir focalizar y determinar y concretar mucho por qué se produce este desperdicio pero cuando queremos analizar la problemática desde una visión más holística tenemos que ver nos damos cuenta que no nos explican estos detalles sino que tenemos que ir un poco con una una visión más amplia también la Unión Europea también hay ejemplos de de este de este esto este fallo del sistema alimentario por ejemplo uno de ellos es que de 2008 a 2015 en la Unión Europea se retiraron del mercado 1,8 1,8 millones de toneladas de frutas y hortalizas y más de 45.500 hectáreas se cosecharon antes de madurar o bien no se cosecharon esto nos indica bueno y además esto está subvencionado también porque hay una parte de dinero público que se dedica a compensar los agricultores por este excedente bueno sí que es verdad que hay producciones que son difícilmente bien adaptables si tenemos unos frutales pues es difícil transformar este sistema a otro modelo productivo necesitamos años para hacerlo pero es verdad que con una economía globalizada donde las manzanas y las frutas se van muy lejos es difícil planificar y ver si bueno y hacer que no se produzca este excedente esto lo decía el tribunal de cuentas en un estudio que también dedicó a la problemática y después ya hay limitaciones de conocimiento y responsabilidad está este bueno que las sociedades urbanas cada vez están más lejos de los sitios de producción de alimentos y esto nos da pues muy poca muy poco conocimiento sobre cómo cocinar sobre cómo comprar sobre cómo almacenar sobre cómo conservar los alimentos aquí también es como un listado de soluciones hay soluciones técnicas que pueden ser buenas prácticas soluciones técnicas en el transporte en la hostelería soluciones para los hogares que puede ser mejorar la planificación de la compra también pues ver qué pasa con la información por ejemplo de la fecha de caducidad versus la fecha de consumo preferente que esto hay mucha gente que no lo interpreta correctamente mejora el almacenamiento y conservación mejora del uso de sobras de comida son medidas más concretas también soluciones organizativas para reducir las pérdidas puede ser pues hay ahora bastantes proyectos que lo que hacen es canalizar excedentes alimentarios para comer grupos grupos de personas que lo hacen van al mercado cogen lo que sobra al final del día y se lo comen como un hecho como un hecho también de reivindicación de la problemática y de darle valor también a esos alimentos después también hay soluciones normativas como puede ser regular el rebusco que es esta práctica secular que consiste en ir al campo y aprovechar estos los excedentes que se han dejado una vez ha pasado la cosecha también favorecer que pueda haber canalización de excedentes alimentarios como puede ser el esquema de la ley del buen samaritá soluciones educativas y bueno los transformadores que ya hemos dicho después dentro de supongo que los compañeros que hablarán del pacto de Milán ahí es lo que os comentaba al principio aquí se introduce el desperdicio alimentario dentro de una de una estrategia de política alimentaria cosa que es muy positivo porque cuesta mucho o sea si tú vas a la PAC cuesta mucho ver líneas de reducción del desperdicio alimentario en general son medidas destinadas a favorecer la eficiencia del sistema alimentario pero no pensando en solucionar la problemática del desperdicio desde una perspectiva más amplia y dentro del pacto de Milán sí que hay todo un grupo de acciones dedicadas a limitar el desperdicio de alimentos que son bastante similares de las que he apuntado antes y ya está y ya está y ya está y ya está y ya está